Mi nombre es Leo, este es mi bar, bienvenidos al Bar de Leo. Espero que se encuentren excelentes, el día de hoy voy a realizar un cóctel millonario, una de las muchas versiones que existen de este delicioso cóctel, así que aquí les dejo los ingredientes para que sepan qué usar. Lo primero que vamos a hacer es enfriar nuestro vaso, si lo tienen tiempo antes en la nevera o congelador, mucho mejor. Para este cóctel vamos a utilizar la coctelera, así que vamos a ingresar los ingredientes en ella. Vamos con dos onzas de whisky escocés. Vamos con una onza de triple sec. Vamos con un dash o un pequeño chorrito, aproximadamente 5 a 10 mililitros de granadina. Y terminamos con la clara de un huevo. No se preocupen, el cóctel no queda sabiendo a huevo. Agregamos los hielos. Y con buen ritmo, buena fuerza, vamos a agitar. Vamos con buena fuerza. Retiramos nuestro hielo. No olviden el líquido. Restante. Y procedemos a servir. Removemos. Decoramos con un tweed de naranja. Y con ustedes, un cóctel millonario. Espero que les haya gustado el video y se animen a hacer este delicioso cóctel. Así que también espero sus comentarios, que obtienen la campanita, que se suscriban, que leen me gusta. Y que me sigan en mis redes sociales, además de visitarme en mis otros videos. Así que no siendo más, los dejo. Recuerden que mi nombre es Leo, este es mi bar y nos veremos en una próxima ocasión. Los invito a disfrutar de la vida y de las bebidas. Así que, adiós. Miren esa espuma. Miren.